En Cuba le llaman botellero. En Venezuela, pájaro loco. En México, gorrón. Y para todos es un gran tipo, el vividor. Vine a ver cómo había amanecido. Pasa. No puedo, voy a dejar este traje. Pasa. Ay, Atila. Es usted más maldado que Gregory Peck. ¿Cómo? ¿Cuánto, Mary Candelaria? Ay, señor Donatilano, que no soy de piedra. Y pues, después de ese besote tan tosco que me ha dado, pues... Pues yo creo que no es nada. ¿Cómo que naranjas agrias? Todavía me debe cinco pelotas. Me va a perdonar su merced, pero no tengo alguien que caerme difunta. Pues vende el marranito, María Candelaria. Ni lo mande Dios, señor Donatilano. No, mi marrano y mi mamá es todo lo que tengo en esta vida. Bueno, ¿y usted? Claro, vete con Dios. Anda. ¿Cómo amaneció mi muñeco? A toda greña, pero con un hambre ferociana. ¿Qué quieres almorzar? Mira, tráeme, para comenzar, para comenzar, unos productos gallináceos rancheroas. Una carne asadoa con sus refritoas. Un cafetano con lechoa. Lechoa sola. Y de salida postrinera me traes unos hot cakes con bacon, ¿ok? Salen, mi rey. Las aventuras de un hombre que odiaba el trabajo y se divertía a lo grande viviendo del cuento. Hasta que llegó el amor y convirtió a Tin Tan en Romeo. No quiero que se sacrifique usted por mí. Es que no es sacrificio, Anita. Es amor. Amor puro. Es desesperación. Quisiera creerlo así. Luego, me quieres un poquito, Anita. Anita. ¡I love you! ¡Gourmet! Empezaremos con caviar. El locotún de Romanov. Caviar. A mí me trae un caviar, pero en copa chica. ¡Cancionero! ¡Oh, oíeme, mamá! ¡Qué sabroso está! ¡Este nuevo ritmo! ¡Qué se llama! ¡Chac, chac, chac! Experto en voz. Respescos, limonades, servicios, silaes. ¡Bolo punch! ¡Bolo punch! ¡Bolo punch! ¡Bolo punch! ¡Date! Cultor de belleza. Bueno, ya está lista, ¿eh? ¡Ah! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Suéltese! El vividor. La más divertida historia del genial pachuco Tin Tan. El vividor. La película que batirá el récord mundial de las carcajadas. Con un reparto excepcional. Marta Mijares. Celia Viveros. Marcelo. Las Malagón Sisters con Facundo Rivera. En Tokio. ¡Oba, merengue! En Italia. ¡Barón, merengue! Tin Tan. Romántico y soñador. Tin Tan. En el éxito comercial del año. Pero enséñame, como tú quieres que te quiera, para que nuestro amor, no pase inadvertido. El vividor. Una producción de Filmex Sociedad Anónima, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Pídale a sus niños que lo traigan a ver El vividor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!